bienvenidos jóvenes de noveno grado a una clase más de ciencias el día de hoy hablaremos del electromagnetismo tomen nota de lo más importante recuerden que el libro es un gran material de apoyo iniciemos entonces el electromagnetismo estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos unificándolos en una sola teoría pero porque se estudian juntos generalmente en la naturaleza se presentan asociados en varios fenómenos un ejemplo claro son las tormentas eléctricas se genera una gran cantidad de relámpagos que no son más que descargas eléctricas que generan campos magnéticos en el entorno donde impactan en el electromagnetismo se estudian los efectos fotoeléctricos sobre sustancias sólidas líquidas y gaseosas así como fenómenos físicos donde intervienen cargas eléctricas el electromagnetismo como fenómeno físico es considerado una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza la presencia más conocida de electromagnetismo en la repulsión y la atracción que actúa sobre algunos materiales metálicos es importante hacer esta distinción entre la rama de la ciencia y el fenómeno en sí a estudiar por qué se dice que es un fenómeno físico porque es considerado una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y recuerden la presencia más conocida de electromagnetismo es la repulsión y atracción que actúa sobre algunos materiales metálicos fuerzas iguales se repelen fuerzas contrarias no podemos hablar de electromagnetismo sin mencionar la ley de faraday michael faraday fue uno de los primeros científicos que se interesó por el estudio de los fenómenos electromagnéticos la ley de faraday también es conocida como inducción electromagnética toda la tecnología eléctrica de hoy en día utiliza o está basada tanto en transformadores generadores y modelos eléctricos que se basan en la ley de faraday las centrales eléctricas como la del río lempa funcionan bajo los principios de la ley de faraday ya que la energía eléctrica es generada a partir de la transformación de energía mecánica en energía eléctrica como es que se da la transformación de energía para transformar la energía mecánica en energía eléctrica se utiliza la inducción electromagnética aprovechando así la energía potencial gravitatoria proveniente del agua que sigue su cauce natural como la de un río está mueve turbinas encargadas de generar la energía eléctrica a través del giro de una bobina dando lugar a una variación de flujo magnético lo que facilita la aparición de una corriente eléctrica otra aplicación se observa en los transformadores eléctricos encargado de encargados de transformar la energía eléctrica que proviene desde las centrales en ellos se lleva a cabo un proceso llamado inducción mutua en la cual dos circuitos se encuentran muy cercanos tienen la capacidad de inducir corriente el uno al otro aplicando la ley de faraday de inducción electromagnética aumenta o disminuye la tensión eléctrica proveniente desde la central hidroeléctrica los transformadores de igual manera pueden aislar los circuitos de corriente alterna de los de corriente continua por último también podemos mencionar los transistores que son dispositivos semiconductores encargados de amplificar la corriente amplifican corriente de bajo voltaje para activar el motor de algún electrodoméstico pero que es la inducción electromagnética esa imagen que ustedes están viendo ahorita es el montaje experimento experimental de faraday para crear una corriente eléctrica a partir de un campo magnético pueden observar ahí la batería el interruptor el hierro y el multímetro existen dos formas de relacionar la electricidad y el magnetismo pongan mucha atención una corriente eléctrica produce un campo magnético la cual ejerce una fuerza sobre una corriente eléctrica o sobre una carga eléctrica en movimiento la primera de estas afirmaciones creó la duda de que si era posible crear una corriente eléctrica a partir de un campo magnético tanto joseph henry como michael faraday realizaron de manera independiente experimentos para responder a esta duda dando como resultado lo que actualmente se conoce como inducción electromagnética para poder producir una corriente eléctrica a partir de un campo magnético eléctrico michael faraday utilizó el montaje que ustedes están viendo consta de una batería dos alambres un aro de hierro y un multímetro llamado también amperímetro a partir de esto faraday concluyó que aunque un campo magnético constante no producía una corriente en un conductor un campo magnético cambiante si puede producir una corriente eléctrica ahora vamos a hablar de qué son los imanes son objetos formados de un material capaz de producir un campo magnético exterior y atraer a ciertos metales los imanes pueden ser naturales como la magnetita o artificiales estos se forman con la mezcla o aleación de varios metales magnéticos también los imanes se clasifican en permanentes y temporales permanentes son los que conservan el magnetismo después de haber sido imantados temporales son los que cierto tiempo después pierden su magnetismo tras haber sido imantados requieren del paso de una corriente eléctrica para volverse a activar los imanes tienen zonas que presentan mayor atracción generalmente son los extremos donde se ubican los polos algunos se orientan hacia los polos geográficos de la tierra los imanes se comportan de acuerdo a ciertas leyes algunas de ellas se refieren a la atracción o repulsión entre los polos la división de imanes, la imantación y la inducción magnética espero que hayan tomado nota de lo más importante por favor utilicen el libro y el video queda disponible para ustedes bendiciones ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!